Roblox, pero tendremos que construir una base super segura ¿Para qué? Pues para protegernos de las hordas de creepypastas que quieren venir a por el mayo y a por mí Pero construir la base segura no será para nada fácil Porque tendremos un tiempo y bloques limitados para ir mejorando la base entre cada ronda Ah, y además nuestros enemigos son impredecibles Siendo desde Among Us, Esquibitoilet, Hoogie Boogie y hasta... ¡Eh! ¡Espera! ¡No! ¿Pero qué creepypasta es este? ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡What a todos, chicos y chicas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de jamás de vuelta con el Mayukash ¡Los mayo! ¡Ah, amigos! ¡Y el Roblox, el Roblox! Y hoy, eh... ¿Dónde están los enemigos? Hoy teníamos que luchar contra un montón de creepypasta De Hoogie Boogie ¡Eso está! ¡Y de monstruos! ¡No te gustes, cuidado! ¡No, qué pasa! Bueno, pues podemos estar tú y yo aquí tranquilos ¡Mira el fondo! ¡Mira los impostos en esta bomba! ¡What the fuck, mayo! ¡No! ¿Qué hacemos, mayo? ¡Hay un huevo! ¡Yo me escondo! ¡Bro! ¡Dejamos de construir la base! ¡Hay que construir una base! ¡Válvate, mayo! Pero es que me matan de un golpe ¿Qué me matan de un golpe? ¡Pero si no tengo tiempo a construir nada! ¡Mayo, ayúdame! ¡Y le vuelven a matar! ¡Qué achco! ¡Un segundo, loco! ¿Cómo? ¡Ahí está, ahí está, ya, ya, ya! ¡Ya entiendo! Vale, o sea, vienen proleadas y van viniendo monstruos ¡Claro! ¡Vámonos de arriba de un contador! ¡Tenemos 50 segundos! ¡Ah, para construir nuestra base! ¡Exacto! Cada ronda tenemos 60 segundos para mejorar nuestra base Tenemos paredes reforzadas Fuertas de búnker Chinchos Incluso podríamos comprar armas de un dólar Y hasta de 2.000 dólares Pero estos serán más adelante Ahora, que empiece la primera ronda Vale ¿Y yo la puedo construir contigo? Creo que sí ¡Mira! ¡No! ¡Con ese bloque feo, no! ¡Ese color no es mi color favorito! Mira, vamos a intentar hacer una base ¡Hala! ¡Mira todo lo que hay aquí! ¡Hay muebles! ¡Qué chulo! ¡Hala, una cama! ¡Mayúscas! ¡Eh! ¡No, eso no! ¡Yo la decoro, yo la decoro! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡Vamos a descansar! ¡Venga, vamos a descansar aquí! ¡Ay, no! ¡Pero no puedo tumbarme, tonto! Vale, pues mira, pues, eh... Te voy a hacer una habitación Mira, te he dicho, mira Vas a ser mi princesa hoy ¿Vale? Yo me quedo quieto, vale, sí ¡Ana, ayúdame! ¡Que quedan de 12 segundos! ¡Ayúdame! ¡Mayo, porfa! ¡Mayo, porfa! ¡Ayúdame, no! ¿Pero qué bloque es? ¡No sé ni qué bloque es! ¡Vallo! ¡Vallo! Bueno, ¿sabes qué? Que yo le voy a poner un para arriba Yo me voy a quedar aquí ¿Sabes qué? Pues yo también Aquí no va a subir nadie ¡No! Pero que no es de lo que no Que es muy feo ¡Pero amor, así viene el gato mamado del like! ¡El gato del del like! ¡Ah, me he caído! ¡No, me he caído! ¡Deja tu like! ¡Deja tu like y me salvarás! ¡Deja tu like y me salvarás! ¡Corre! ¡Maldito gato mamado! ¡No, no, no, no! ¡Vaya! No sé si dejaron su like ¡Papu! ¡Que si dejaron su like! ¡No me pueden matar en la cama! Bueno, yo no lo dejé Por eso te has matado Por cierto Recordad que el día 12 de noviembre Voy a estar en Ciudad de México En mi primer show en vivo ¡No te quedes sin tus entradas, papu! Link en la descripción Vale, vale, ya se ha ido, ya se ha ido Uy, te mataron Hay que aprovechar estos 60 segundos Para hacer nuestra base mucho más poderosa Además, tenemos ¿Tienes que proteger a tu princesa? ¿Qué? Solo yo Ah, vale Tienes tú, mi princesa Me gusta, me gusta Pues de hecho tengo un montón de cosas Tito espacial Con rayos láser Y pinchos ¡Qué guapo! Quinten playa, quinten invierno Ola, ¿puedo poner a Olaf para que nos defienda? Voy a poner a Olaf Voy a... Voy a gastar Vamos a poner a este muñeco de nieve Para que nos ayude, ¿vale? A ver, polo, 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 polo Ponemos aquí Un ejército ¡Hola! ¡Qué buena, loco! ¡De nieve! ¡No! Pero... ¡Mayo, mayo, mayo, mayo! Hay que ir en la habitación Pero que puedes agarrarla para comer Mira, toma Que encima la ha agarrado el tío ¿En serio? Hay que comer, hay que comer Vale, yo me quedo aquí sentadito A ver, voy a intentar poner una puerta Vamos a poner la puerta De... ¡Eh! ¡Viene Foxy! ¡Viene Foxy! ¡Ya está! ¡Mayo, corre! ¡Hola, qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡No! ¡No! ¿Por qué no les gusta la pizza? ¡No están dando una pizzería! ¡Mayo! ¡Ayúdame! ¿Por qué los muñecos de nieve no me ayudan? ¡No! ¡Mayo! ¡No queréis ver pasta! ¡Pasa nada! ¡Muñecos de nieve! ¡Pero que nadie me defiende! ¡Que para ahora tenemos que apurarnos! ¡Tenemos que apurarnos! Hay que mejorar nuestra casa, mayo Mira, listalo, listalo Yo, yo, yo lo mejoro, yo lo mejoro Porque tengo un montón ¡Ja, ja, ja! Han matado a todos nuestros muñequitos de nieve lo siento amigos en serio has vuelto a poner aquí la pinza madre mía a ver fíjate que he puesto puertas vale ya yo voy a poner esto de piedra vale y aquí dentro no podrán dar nadie va a ser nuestra habitación secreta bueno no es muy secreta porque se ve desde todos lados ahí está perfecto y de hecho podemos cambiar el suelo no hay madera o algo que está pasando aquí se está poniendo la piedra donde no toca de hecho qué te parece si intentamos hacer como una cocina no mejor podemos hacer un retrete un baño para hacer un poco un poco de cacota es difícil poner los cristales qué pasa aquí creo que no se puede porque había puesto los muñecos tengo que quitar los muñecos estos de nieve vale ya tengo ya tengo lo de los cristales papu eh vale mira voy a poner toda la casita y si hacemos una entrada mayo a la casa para que no puedan entrar los monstruos pues está bien yo estoy haciendo mira 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 qué guay va a quedar vale vamos a poner dos puertas también que te parece vale me gusta sí oye y no hay madera para poner maderita parece que no a ver si hay madera a mí si hay madera ah no aquí cristal mejor claro para ver por fuera no cristal termino por aquí tiki 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 eso que no hay que hacer pero que está el mayo que no sé qué estoy haciendo salí volando me estoy expundido en la casa me estoy expundido en la casa están todos contra ti están todos contra ti están todos contra ti que hago no te cajer faltan 15 segundos aguanta mira está volando uno que pedo ven a ayudarme ven a ayudarme por favor que uno ha entrado que uno ha entrado no me han sacado mayo me han tirado por afuera me han matado me han matado que asco aún no está suficientemente protegida esta base hay que mejorarla de hecho vamos a ponerle escaleras y así hacemos un piso de arriba que te parece a ver voy a poner esto así esto así que te parece hacemos un piso de arriba si yo estoy en este de cristal para ver este piso y de hecho hay que cerrar la parte de fuera como un muro no pero no has puesto cristal a esta parte bueno da igual no da igual pues si lo que importa es el cuartito del amor vale vale si el cuartito del amor lo tenemos ya casi terminado hay terminado con esto del amor aunque creo que pueden saltar eh quedan 9 segundos no 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 he puesto las puertas no he puesto las puertas las puertas rápido al cuarto al cuarto al cuarto Es la base. Invisible. Vale, ¿y si lo hacemos más grande en nuestra habitación? Uy, uy, ahora no podremos. ¿Me la juego o no intento hacer más grande? Mira, mira, mira. No, 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 no vayas, no vayas. Sí, 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 nos la jugamos, nos la jugamos. Vale, voy a intentar hacerlo más grande sin que me maten, ¿eh? Ey, 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 qué peligroso está esto. Mira, mira, lo puedo hacer más grande. Mira, mira, lo estoy haciendo más grande. ¡Qué pro! Espera, 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 espera. ¡Cállalo! Ya sé cómo podemos sobrevivir, bro. ¿Cómo? Pero mira que está haciendo más grande la habitación. Mira, mira lo que puse aquí. ¿Pero qué es eso? ¡Un taco! ¡Un taco! No, pero no. Vale, hemos sobrevivido. ¿No viste? Sobrevivimos por el taco, te lo dije. Hemos sobrevivido. Sí, claro, por el taco. Estoy más tidia. Vale, yo he hecho una habitación más grande para que tengamos más espacio para nosotros. No tengamos que estar tan apretados. Voy a quitar toda esta pared, ¿eh? Porque me estaba estresando mucho. ¡Oh, yo! ¡Qué grande ahora nuestra habitación, ¿eh? ¡Cómo mueren las! Vale, perfecto. ¿Has cerrado todo? Vale, termina. Hay que hacer como para que no salten los mobs. Mira, estuve poniendo esto y yo voy poniendo un poco de cristal arriba, ¿sabes? Vale. Acá, 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 acá. Vale, yo creo que ahí está, ¿eh? Ah, no, es que hay 20 segundos. ¡Corre, corre, corre, que va bastante, va bastante, va bastante. ¡Ya venían! ¡Ah, no! ¡Qué! 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 Un segundo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué guapo! ¡Es mucho! ¡Vamos a vivir! En principio ahora sobreviviremos, ¿eh? Todo perfecto. Vale. Tenemos que hacer la cocina. Aquí podemos hacer la cocina. Vale. Bueno, sí, ya estaba bien hecho. ¿Qué tonto soy? A ver, ¿la cocina dónde la pongo? Aquí abajo de las cadenas. Ahí. Aquí. ¿De qué color ponemos la parte de arriba? No sé, bro. El mismo, el mismo. Esto es madera. Que no sabe un poco más. Ah, no, mira. Esto es madera. Chulo. Aquí están los muebles, los muebles de la cocina, ¿vale? Vamos a aprovechar estos minutitos. Ah, vale. Viene el impostor azul. Vale, pues creo que no pueden pasar, ¿eh? Creo que esta base es suficientemente fuerte para el impostor azul. Sí, sí, sí. No pueden entrar. Bueno, Mario. Mejor, mejor, mejor. Bien, bien, bien. Aprovechamos para construir ahora. Así que construimos todo el techo de la parte de arriba. Decoramos la casa. Hicimos la cocina. ¡Ostras, Pedrín! ¡Policías, Esmerdi! ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¡Esmerdi, papo! ¡Estoy viendo la tele! ¡Uh! ¡Como la tele! Vale, entro, 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 entro a casa. ¡No, que me van a matar! ¡HOLLO! ¡Palsada! ¡Has puesto un montón de comida! ¡Me encanta! ¡Un sándwich vegetal! ¡Lo quiero! ¡Qué pasada! ¡Me lo como! ¡Oye! ¡Está un punto de hambre, loco! ¡HOLLO, HOLLO! ¡Está muy muy defendido! A ver, voy a subir arriba. ¡Ostras! ¡MAYAO! ¡Están todos arriba! ¡MAYAO! ¡Están todos arriba! ¡Están todos arriba! ¡Están todos arriba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya me voy al cuarto, mejor! ¡Aún tenemos que poner defensas! ¡Y después de todo, por fin, hemos terminado la base! ¡Ay, al final! ¡Ha quedado un poco extraña por aquí! ¡Ahí está! ¡Ha quedado súper épica, papo! ¡Papu, está genial! ¡Me encanta! ¡Y ahora viene Lemon Demo! ¡Ostras! ¡El demonio! ¿Y este quién es? ¡LEMON! ¡Hay que esconderse! ¡¿Qué es este?! ¡Venga, no, no! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Escóndete, escóndete! ¡Oh, no! ¡Hay un huevo! ¡Hay un huevo! ¡Escalan por la casa! ¡Escalan por la casa! ¡Al cuarto, al cuarto secreto! ¡No, pues si no hace falta! ¡Lo tenemos todo protegido por dentro! ¡Fijaros! ¡Vaya, voy a enviarme, loco! ¡De hecho, voy a hacer otro baño yo aquí arriba! ¡Sobrevivimos! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Pongo una lavadora aquí también. ¡He terminado el baño! ¡Y esto! ¿Cuántos baños hay? ¡Tú! Los baños para cuando vengan a Zenix y los compas. Pero espera, 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 que tengo algo bajo la manga, bro. Ya construimos nuestra base. ¡Sí! Ahora sabes lo que falta. ¿Qué falta? ¡Las armas! ¡Y yo tengo la primera! ¡Mira! ¡Huala! ¡Qué pistolón! ¡Mayo, mayo, mayo! Antes de comprar las armas, tenemos que poner defensas espaciales. ¡Mira! ¡Dios, tío, pues ya quiero disparar! ¡Ya quiero darla, tú! ¡Me doy plomo con quien sea! Vale, y le pongo... ¡Mira, mira! ¿Qué podemos hacer? ¡Mira, tú tienes armas! ¡Una nueva puerta! ¡Mira! ¡Una puerta de bunker! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Qué guapo, loco! ¡Una puerta de bunker! ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Unas columnas de bunker también! ¡Hola, hola! ¡Ahí vienen ya! ¡50 segundos! ¡Tengo que subir! ¡¿Quién viene? ¡Ah, este es... ¿Quién viene? ¡Hola! ¡Viene Foxy de nuevo! ¡Mayo, que salgo fuera de la casa! ¡Ayúdame! ¡Mayo, que viene con cuchillos! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Mayo, Mayo, 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 déjame entrar a la casa! ¡Déjame entrar a la casa! ¡¿Por qué?! ¡Uy! ¡Vale! ¡Entré a la casa! ¡Y es el momento de comprarme la espada! Espartano, ¿dónde está? ¡Ah, la tengo aquí! ¡Estás muerto, Foxy! ¡No, ha pringado! ¡Mayo, Mayo, que está muy fuerte! ¡Que está muy fuerte! ¡Está, no, está, no, está! ¡No sé cómo matarle al Foxy! ¡Ahí está! ¡Lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Uy! ¡Me mataron! ¡Hemos reforzado el búnker! ¡Y ahora le voy a comprar el arma definitiva! ¡La pistola láser! ¡A ver! ¡Vuala! ¡Se van a enterar! ¿Quién sale, quién sale, quién sale, quién sale? ¡Están... ¡Apocalipsis, estupe! ¡Mayo, Ale! ¡Es el momento de demostrarle que somos Invicto y Mayo! ¡Mira, mira! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Que estoy cargando! ¡Me quedé sin balas! ¡Vuelve buenísima! ¡Aquí vienen más zombies! ¡Me quedé sin balas, Mayo, casi! ¡Vale, toma, piu, piu, piu! ¡Tayido, te ayudo, vamos! ¡Tayido, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Piu! ¡Vale, vale, va a poner... ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Buena, buena! ¡Qué buena! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡Pam! ¡Jajajajaja! ¡Somos Invicto y Mayo! ¡Y hemos bebido a todos los monstruos! ¡Invicto y Mayo se deviene al apocalipsis zombie! ¡Ah, no, espera, hay que más! ¡Oh, espera! ¡Papu, creo que tengo una! ¿Pero cómo me voy a subir aquí? ¡¿Qué?! ¡WALA! ¡WALA! ¡¿Qué pasao?! ¿Qué pasao? ¡Jajaja! ¡Te caíste de cola! ¡Vienes de llevarlo! ¡10 segundos y viene el otro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, que pasa! ¡Mayo! ¡Mayo quiere subirme al avión que me ha costado mil dólares! ¡Vete que en tres segundos, tres segundos! ¡Vete! ¡Ahora, lo muevo! ¡Lo muevo! ¡Ah, vale, ahora! ¡Vuela, hay rayos! ¡Vuela, hay rayos de estrellas! ¡Uh, tormenta! ¡Vamos dentro de la casa, os voy a morir! ¡Estoy en el cielo! ¡Así que nos piramos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esto?! ¡Soy todo de granis! ¡Me tiro para siempre! ¡Vamos, Mayo! ¡Vamos, Mayo! ¡Adiós! ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso ¡Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invicto, detective! Y también acompañándose de nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix! Y si te gusta colorear, dibujar y jugar ¡Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invicto y Mayo! ¡Inspirado en las aventuras de Invicto y Mayo en busca de la esmeralda perdida!